Hace 6 años viviendo en Lima y nunca lo habíamos probado, Lobo descubrió esto y luego dijo tenemos que probar eso, que es lo que vamos a probar Nos han recomendado bastante Pan con pejerrey, no me defraudes por favor Sí, no ha pasado ni un minuto y ya luego se va a terminar ese pan Pero que hay por el tercero Ricos días a toda la comunidad 2.0, bienvenidos, hundiamos a mi canal, me encuentro nuevamente en las calles de Lima Grabándoles un video de los que a mi me gustan, de los que a ti te gustan, voy a señalar con este dedo porque miren como tengo este dedo Porque en el hospital me mandaron a quitar la uña Y por supuesto hay los videos que a mi esposo le gustan Porque ahorita donde estamos amor? En Chorrillo señores Estamos en Chorrillo, no es verano, miren es invierno Pero está el clima rico Pero está el clima rico, o sea miren Lobo no anda ni con casaca Y lo que vamos a hacer hoy es probar algo nuevo que nunca habíamos probado O sea 6 años viviendo en Lima y nunca lo habíamos probado Lobo descubrió esto y Lobo dijo tenemos que probar eso Que es lo que vamos a probar Nos han recomendado bastante y aparte que vi unos youtubers que lo estaban probando Ajá, entonces de ahí a él se le metió en la cabeza tenemos que probar esto Hay que ir a ver, vamos a ver que tal es ese plato, esa comida Pero que es lo que vamos a probar Es el pan con pejerrey Pero pues por aquí yo no estoy sola, nos vinimos a desayunar en familia Miren por aquí está Abril, ¿Abril has probado este plato alguna vez? El pan con pejerrey No, no, voy a probarlo por primera vez y bueno espero no me decepcione Está mi prima Jennifer, ¿has probado el pan con pejerrey? No, nunca lo he probado, voy a probarlo, me encanta la comida y espero que me guste ¿Y cómo te lo imaginas? Me dijiste que era pan con pescado o algo así Y por aquí está Walmart, ¿has probado este pan con pejerrey? Berro, ¿no? Primera vez, vamos a ver que es lo que es Sí, primera vez O sea, ¿y cuántos años ya tienes en Perú? Para siete años aquí ¿Por qué nadie sabe este plato? Bueno, buen descubrimiento Lobo, así que vámonos a probarlo Y hay una variedad de feria de comida Es una feria y venden desayuno, platos a la carta Ahorita estamos en el momento del desayuno, es domingo, ¿saben qué? Los domingos es súper importante para los peruanos desayunar en familia Aquí hay un chico que desde cuando nos está insistiendo que vayamos a su puesto a comer Y vamos a ver aquí la cuestión Bienvenidos a Playa de los Pescadores Literalmente somos trabajadores de la pesca Todo acá desde el mar del plato Seguimos muy temprano a la playa, a la mar Traemos el pescado, luego seguimos la oportunidad de ofrecer La experiencia nueva, no soy de acá, literalmente esta comida para mí es muy nueva Y literalmente el pan con pejerrey es excelente Bueno, entonces el chico insistió tanto, hizo buena su chamba de jalador que vamos a comer aquí A ver, ¿cuánto está el pan con pejerrey que presta con 6 soles? El pan con pejerrey viene pejerrey y ensalada criolla encima Ah, ok El pejerrey es un tipo de pescado Claro, es un pescado pequeño Ok Que se hace arreglozado con huevo, como se llama, mostaza y harina ¿Y ensalada criolla? Mínimo, poquito, no se sienten las espinas Ok, ¿con qué generalmente se toma el pan con pejerrey? Sí, pero pasado Ah, me das un café pasado, pero si me lo traes antes del pan, por favor, ¿sí? Ya, ya hicimos el pedido Mira, el pan con pejerrey de verdad que es económico Ah Incluso más económico que el pan con chicharrón 6 soles Nos costó 6 soles Vamos a pedir uno cada uno O sea, pedimos 5 panes con pejerrey Vamos a ver qué tal Porque no nos atrevemos a pedir 2 o 3 o 4 por persona Porque si no nos gusta Pero bueno, ¿cuáles son tus expectativas con respecto a este pan, mi amor? Bueno, de verdad que tengo las expectativas bien altas Sí, porque miren, hay mucha gente por aquí Que viene, me imagino, de muchas partes de Lima A tomar su desayuno Son pan con pejerrey Estoy viendo todo lo que es marisco venden aquí Pan con pejerrey, no me defraudes, por favor Sí Yo comencé pidiéndome un cafecito negro Y por aquí ya llegó el pan con pejerrey A ver, sus primeras impresiones, cómo son Ah, mire, es un pescadito chiquito Miren, aquí está la colita del pescadito Y es un pescado con su salsa criolla Por supuesto que no puede faltar ¿Cuáles son tus impresiones? Se ve muy rico Muy rico No, pero no es que se ve, tienes que probarlo Pero estoy esperando que le lleguen los platos a usted No, de él, le empiezo a usted Ajá Vamos al autor a usted A ver Mi prima que comience a probarlo Ahí estás comiendo puro pan Miren, aquí llegó el de abril Llegó el de Walmart, llegó el de José A ver, ajá, ya va, espera Momento épico Sí, está rico No, te veo la cara así como que No tiene cara de feliz No, está rico Sí, está rico Ah, miren, Walmart le está echando mayonesa Echa mayonesa Claro, pues porque peruano que se respeta le coloca mayonesa a todo Llegó el momento más épico ¿Qué tal? Ya va Tienes que saborearlo Ya lo he hecho, el primer morrisco Sí está bueno Sí Rico Yo también quiero probar Yo voy a probar mi pan Sí es rico Un poquito salado Es un poquito salado No Pero a lo mejor es que A lo mejor es porque el pescado es así un poquito salado Claro Sí, está picando bastante Por eso está acá Pero sí es rico Sí vendría los domingos Pijo por mi pan con pejerrey Deberíamos de ir para el chinito también Por aquí ya todos terminamos nuestro pan con pejerrey Fíjense cómo quedaron los platos de todos Pero esta gente quedó picada Van por la segunda ronda del pan Vamos a seguir pidiendo Vamos a seguir pidiendo Sí Ya comprobamos de que sí nos gustó el pan Así que vamos a esperarnos en la segunda ronda Listo, aquí está llegando ya la segunda ronda Este se ve Wow, más abierto Más apetitoso, ¿no? Lo que sí no me gustó fue Porque le quitas el La cebolla Sí, ese Eso es lo rico Yo le dejo poca, ¿me entiendes? No Sí, eso es el gusto El café sí es como dinero perdido Sí, para ver No, muy aguado No sé No, no Me gustó el café No, que tienes que echarle más Echarle más Aguara Pero ya le he echado mucho Ya no se puede echar más eso Arroga, mira el mío Bien El de lobo Otra ronda de su pan con pejerrey Un poquito de picante Yo no le coloco picante Porque es que no sé si ya puedo comer picante Ya no está tan salado Porque lo sentíamos muy salado Y el de lobo le dijo que estaba muy salado No ha pasado ni un minuto Y ya luego se va a terminar ese pan Creo que hoy fue el tercero No Bueno, ya conocimos una tradición de desayuno peruano acá en Lima Después de seis años Sí, después de seis años Siempre hay cosas nuevas Hay nuevos platos que conocer aquí en Perú O sea, por eso ustedes Seis años no basta para conocerlos todos Miren, ahora sí el momento de la verdad Vamos a ver qué puntuación le dio mi familia A este nuevo descubrimiento de desayuno peruano Vamos a comenzar con la opinión más importante de este canal Que es la del señor lobo ¿Cuánto porcentaje le das tú? Yo de verdad, de verdad, de verdad le doy un 8 Un 8, 8 sobre 10 Sí Abril, ¿qué porcentaje le das tú a este desayuno nuevo que acabas de conocer? Un 7.5 Perro, yo le doy un 6 Lo encontré algo salado Algo salado, sí Sí, le doy un 6 Comenten aquí si el pejerrey es salado O fue que en ese lugar es muy salado Le doy un 8 Yo le doy un 8 también A mí sí me gustó A mí también me gustó A mí me gustó, le doy un 8 Está bien No sé, dime tú qué otro desayuno debería probar Qué otro desayuno limeño o bien peruano Deberíamos probar Porque bueno, siempre hay cosas nuevas Coméntamelo aquí abajo Aquí en Chorrillo, en este muelle Miren, hay muchos lugares donde comer Miren, por aquí hay otra feria Cerca del muelle Y bueno, el pan con pejerrey es el desayuno estrella O sea, todo está full Yo nunca había venido a esta parte de Chorrillo Miren, aquí hay arena playera Ahí este, esto es como un embarcadero Miren qué cool No, es que yo vine una vez a una playa de Chorrillo Pero de agua dulce Nosotros vamos a seguir disfrutando a nuestro domingo Acá en esta playa de Chorrillos La playa que está justo enfrente de la feria de comida Se llama Los Pescadores Sí, Los Pescadores Donde venden pescado todo esto Porque primera vez que vinimos a esta playa Y me sorprende que hay mucha gente Como si fuera verano O sea, miren, la gente se baña en la playa O sea, con este frío Yo ando en casaca, ando en pantalón Pero la gente viene aquí a disfrutar de la playa Con frío, la gente se mete Trae a sus mascotas Así que bueno, vamos a seguir disfrutando el domingo Aquí en una playa de Chorrillos Si llegaste hasta el final Ya sabes lo que tú tienes que hacer Suscribirte, comentar, darle like Sugerir otro plato que probar Sugiere otro desayuno, otro almuerzo típico No sé, no, entonces Los miércoles se come tal cosa en tal lugar Anda a comer un miércoles, no sé Anda a comer lentejas los lunes Así que toda sugerencia Ustedes saben que es muy, pero muy, pero muy buena Yo te envío un beso enorme Y tú y yo nos vemos en el próximo video ¡Chau!